Hola, muy buenas noches, gente de crítica a videojuegos, vamos a darle un poquito, darle un poquito del mary, hoy sábado toca, sí, sí, vamos en la semana post, la semana post décimo aniversario y pues ir entrando en medic casi todos los días, bueno, mientras haya de tirón, pues mantendremos y luego espero hasta que viene o pronto volver un poco a darle un poco. Vamos con la intro y nos vamos para Medina. Aquí pateo, y lánzate a disfrutar, crítica y videojuegos. Y aquí, ya de saliros, un segundito voy a dejar esto en automático, bien, pues nada, vamos para adentro, siempre os explico un poquito, ahí sí, estamos en la 1.17.1, este es el logo, nuevo logo de Medina, esta es la página medan.es, un poco, por eso, la página web medan.es, y ahora mismo bastantes personas, estamos en el mapa temporal, hasta navidades, hasta el abono 18, y veremos, hay un certamen de pesca del tipo 3 cucharas de fuego, en estos momentos. Muy buenas noches, gente de mary. Estoy jugando esta tarde, arañita mona simular, 73. Estoy jugando un ratito, certamen de fin de semana, hora y 19 minutos. Estos, el certamen de pesca del mundo, es especial. Y nada, tenemos aquí espacio para volver a estas cositas. Ahora el mftop, no se ve, pero como tenemos el enter chest, más papel, voy a quitar esto también, esto, esto. No sé si me va a quedar todo eso ahí, que justinía, no. Y abajo. Esto tampoco lo quiero. A estas dos sí para regenerarlas. Gana el primer que consiga 3 de un tipo concreto que debería haberse anunciado. Cuchara de forma en suelo. Escuchadlo. Madre, yo he dicho a Fran hoy, entraré y jugaré. Entraré y pescaré, pescaré y pescaré. Vamos a ver. Vamos al libro. Yo voy a poner asientos y todo, ya. Estos están aquí despedantes. Yo me quedo. Pues nada, vamos a pescar un poquito, ¿no? Voy a poner la pala en una mano. Oh, y subiendo pesca. Bueno. Ahora mismo estamos conectados. Mante, a bordo, os girada. Vamos a pescar. Migui, pkv, Alex MC, Carlos Julio, José Bastián, Sergio Casas, Subscredor, Doc, Robertin, Vox, Bozzalinas, Max Bradley, Grim Apache y Sr. Pántano. Voy a decirle, si le sigue el pantano, págase el mío. Ahora sí se acaba. Esa. Podemos a pescar, estamos en 1683. Repararemos pala, prepararemos pico y quizá, como va a durar esto, lo veo muchísimo, es hacer también. Pues repararemos, nos iremos a guardarlo todo, iremos a reventar la pala y el pico. Fin de pesca, dice, del año 27-12. Pues, la verdad es que no quería. De hecho, le he dicho a Fran, hoy no haré mucha pesca, hoy media horita o así. Pero veo que hay cerrada en especial, así que bueno, me he puesto a pescar un rato. Eso sí, cuando tenga la pala y el pico totalmente reparados, me iré a reventerle. Nada, ¿qué es de ti, del año? ¿Qué te cuentas? Y no, me sabe que cuando hay tormenta no se puede pescar, ¿eh? No, no llueve, vamos a pescar. Puesto hasta las sillitas y toda la gente sentada y todo. Ya me veis que entré a Merian, me recibe seis llegadas. Sí, un placer. Espero que... Fue hace años. Sí, sí. Aquí, acá, recién me acosté, dice, del año. Estaba en casa de conducción de camionetas... Ah, de camiones. ¿Vamos a pescar una gamba pelada? ¿Gamba pelada? Alguna vez estuve sin pelar, pero una navidad se quedó pelada y así hasta ahora. Estaba, dice, del año en casa de conducción de camiones y ahora pensando qué hacer de mi vida por ser... Perdón, por ser sábado. No, es así. Ponte las cabezas para verla. Ja, ja, ja. Pues nada. ¿He estudiado del server? No, qué va, qué va, qué va. No me gustaría. A ver, aquí me acaba de tirar una florecita, Max Brinkley. Y dice que... Pues que hace años le recibí muy bien. Pero no, llevo años en este servidor participando de él. Este servidor es Maryland, lo tienes arriba. Es un servidor importante para mí. Quizá es desconocido para otras personas. Pero llevo ya bastantes años colaborando con ellos. Estuve de temporada en el staff como tutor. Es una figura que ahora no existe. Antes había... Cuando yo estuve de tutor, solo había staff y tutor. Era una mezcla entre moderador y ayudante. Había moderadores, ayudantes... Bueno, sería una mezcla entre esas dos. Una cosa entre medias. Y estuve muy contento. Estuve, no sé si un año y medio o así, de tutor y colaborando en el server. Y luego ya lo dejé. Y ahora estoy simplemente como uno más. Intento ayudar. Intento que la gente conozca al servidor. Por eso hago directos en el show. Sobre todo martes y sábados me verás aquí. Y otros días, pues, puedo variar. Puedo estar aquí o puedo estar jugando a otros. No, no, que va, cofundador. Ya me gustaría. Este servidor lleva 10 años funcionando. Justamente este 9 de septiembre que celebramos los 10 años. Lo que soy simplemente es un veterano. De hecho, tengo ese rango en el servidor. Creo que es a partir de 2 años. Aquí puedes pedir el rango de veterano, ¿no? Pero debo de llevar, pues, no sé, 5 o así. Pero no, no. De hecho, sí que hay fundadores. Lo fundaron 40 fundadores. Sí, sí, 40 personas. Lo fundaron. Que salían de Mary Station. Del foro de Mary Station. Y, pues, le pusieron Mary Land. Un poquito a... Andarle un poquito. Sí, sí, 10 años lleva. Lo que pasa es que el mapa, en vez de otros servidores que intentan mantener eternamente un mapa, aquí lo que he seguido haciendo es tener un mapa estable, 2, 3 años, un año y medio. Y en el momento que hay, pues, actualizaciones que un poco le piden, ¿no? O actualizar, pues, se para, se resetea, ¿no? Y se hace un mapa nuevo. Pero es un servidor bastante estable. Ahora lo que estamos en un mapa temporal, hasta que salga la 1.18. Pero no es lo habitual. Este mapa es un mapa así un poco entre mapas. Y cuando es el servidor con el mapa oficial, el mapa es estable, pues entonces se forman ciudades, la gente se puede hacer construcciones monumentales. Y, bueno, está muy chulo. Yo en el mapa anterior pude completar la saga familia, una adaptación. ¿Tiene un mantenimiento constante? Bueno, tienen... Es que un servidor es una locura, ¿eh? Yo tuve hace mil años un server sencillito en un ordenador en mi casa, un ordenador que quería descartar, y es que es constante. Tener que correr cositas actualizando. Aquí, pues sí, hay mantenimiento por parte del staff, que forma parte de la comunidad, y son jugadores como nosotros, que, bueno, que en algún momento, pues, bueno, tienen tiempo y ganas, pues, asumen un papel más de llevar, de llevar adelante el server, ¿no? Pero sí, sí, es una... Los servidores, si quieres tener gente, tienes que estar metiendo cosas, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto de hacer también de fin de semana, pues es una cosa nueva. No sabía que esto lo habrán programado, así que es muy incómodo, y... Y lo han metido, ¿no? Bueno, hay cositas, hay... Surprise, ¿qué tal, Fran? Voy al comedor, que estoy mirando una peli. ¿Cómo me explicas qué tal? Escórpora... Uy, estoy... Estoy full. Voy a recoger la caña. Uy, Puro Nervio Canario... Puro Nervio Canario barra baja 8 Chirret, X4. ¿Qué tal, Puro Nervio? Decía un montón, que no nos veíamos. Bueno, estoy bastante. ¿Cómo va la ciudad? Pues mira, ahora mismo... Estoy en partida de Median, no estoy en mi ciudad, no estoy en Venecia. Tengo la partida de Median un poquito parada, porque esta semana pasada fue el décimo aniversario de Medi, y he estado entrando casi cada día aquí, y esta semana, pues un poco también. Eventos, ahora estamos en el certamen de pesca, y bueno, de alguna manera, si el server está activo, yo intentaré entrar aquí, y en el momento que el server baja un poquito de actividad y me encuentre más solo, pues... volveré a mi partida individual, a mi Venecia. Eso es un proyecto a locura que la gente... que no lo ha visto, tiene que verlo, porque estoy montando Venecia a escala 1-1, metro cúbico por bloque de Medi... bloque de Medi... bloque de Minecraft. Y... bueno, estoy empezando ahora, para construir, pero poco a poco ahí van a ir para ver avances, y eso mola. Y como lo tengo ahí, nadie lo borra. Servidor, es una partida individual, no es un servidor. Bueno, ahora estamos aquí, necesariamente de pesca, fijaros, la gente que está conectada. Somos 13 conectados de aquí. Yo lo quiero a mí. Sí, la verdad es que Venecia era una idea que tuve hace montón también. No... No sabía bien bien cómo hacerlo, y al final exponerte, me planteé un objetivo de mínimos, dije, a ver, para ver Venecia, para que sea Venecia, que alguien lo vea y diga, esto es Venecia, qué tendría que tener. Entonces, hice la plaza de San Marcos, la torre de Venecia, la catedral, el palacio ducal, y la parte del puerto, de góndolas, y un puente, de esos puentes, luego estará también el puente de los suspiros, y, bueno, esa zona con los canales también, y ya cuando lo veas, pues, te da un rollo decir, esto es Venecia. Y la idea es, pues, primero hacer esa primera fase, y cuando la tenga, decir, por ahora, pues empezar a ampliar, pum, 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 empezar a ampliar, y lo más chulo, puede estar muy, muy chulo, es que hacer las casitas, ¿no? Cada casita, cada portal, y me guío mucho por el Google Maps, y voy haciéndolo todo, midiendo, y tal, intentando que quede lo más parecido a la realidad, y está bastante bien. Ahora mismo tengo el palacio ducal avanzadito, con las dos coronas de arcadas hechas, me falta hacer la parte de paredes, interiores, pero empieza ya, a una, parece ya suena, está bien, está muy bien. Además también lo juego a ratitos fuera de directo, para que vaya avanzada la cosa, y bueno, la semana que viene seguramente lo tendréis en directo algún día. ¿Veis tropezca ahí? Estamos de Google. Cuando tarda tanto, recojo caña. ¿Esos palos de quién son? Dejad los palos de ahí. Muchísimas gracias por esos chips. ¿Con Minecraft base o con algún mod? Pues mira, The Lion, cuando me lo planteé, quería hacerlo con Minecraft base para que todo el mundo pudiera luego entrar o pudiera yo compartir ese mapa. Pero luego pensé, no estoy acostumbrado a hacer proyectos grandes en partidas individuales, de hecho, no he hecho nunca ninguno. Siempre lo he hecho en servidores donde tiene mucha ayuda de gente, de materiales, y entonces me instalé unos cuantos mods. Entonces lo he hecho con mods. Algunos escogidos para que Venecia quede más chulo, me puse uno de de mesitas, de taburetes, de objetos así, estanterías, con madera, con piedra y tal. Me puse otro que ampliaba el tema de los peces, que bueno, bueno, para que la parte del agua se viera un poquito más colorida, con más variedad. Y luego le puse pues los típicos, ¿no? O sea, hasta 16, contando que tiene el Forge y no sé qué más que necesitas ponerlos. Luego tengo pues el de los cofres, tengo uno de de hacer Engineering, no, no recuerdo el nombre. Con mods se puede ayudar muchísimo en la animación, por ejemplo, porque Venecia con antorchas como que no da. Claro, hay unas lamparitas porque hay un mod, que es lo que te decía, el mod de ingeniería te permite hacer bueno, diferentes electricidades, te permite hacer un motor que genere electricidad, un molino, te permite hacer varias cosas y entonces luego te permite hacer, tirar cable, poner iluminación, poner una especie de lámparas, ¿no? Y eso puede tener un buen, buen rollo, ¿no? Y luego también el propio Engineering este tiene lo que, sí, le llamo yo los drills, tiene un drill, un taladro que después después de un montón de horas de hacer los materiales, conseguir hacer gasolina, con la gasolina, bueno, tengo un taladro que me permite hacer una vida tres por tres, picar, y entonces para conseguir materiales también va muy bien. No quiero hacer, no quiero hacer una partida técnica y hacer granjas automáticas, entonces eso lo compensa un poco. Lo pico todo, lo hago yo todo, lo recojo todo yo, pero con la ayuda de los mods, básicamente de ese mod, luego por ejemplo ese propio mod pues tienes unos contenedores, ¿no? Como una especie de silos y puedes poner ahí un montón de recursos iguales, hay varios mods buenos, luego hay uno muy chulo que es de unos 50 biomas diferentes y eso también le da mucha riqueza partida porque hay un montón de maderas y se lo pensé porque pensé que merecía mi guía muy bien tener mucha variedad de maderas para poder hacer suelos diferentes, tejados, los embarcaderos, entonces bueno, tener, yo qué sé, ahora mismo tengo como 12 o así de variedades diferentes de madera, un azulado, un más verde, un rojizo, un rojizo más claro, un rojizo tal, marrones hay varios, muy clarito y tal, entonces yo creo que eso le puede dar también un toque guay a Venecia, aparte de que es compatible con por ejemplo el de hacer mesas o el de hacer taburetes, entonces puedes hacer taburetes de colores diferentes, mi intención es hacer los bares y los comercios reales que están, hacerlos, tú puedes entrar en esa tienda, te puedes entrar en ese bar, entonces pues para hacer las terrazas van a ir muy bien esas mesitas, se pueden hacer los carteles sin vertical, carteles en vertical, los carteles típicos que van enganchados en la pared y sale el nombre del comercio, hay cositas muy chulas y bueno, pero es un proyecto a largo plazo, a muy largo plazo, veo que la tengo reparada, pero me la pico, y nada, la verdad es que la gracia de Dios es que no entiendo, bueno, poco a poco, pero en principio yo no tenía pensado hacerlo aquí en Medi, hacer esa plaza, hacer esa torre de Venecia y me pareció educar lo que fuera de mi casa, pero hasta navidades no podía empezar y este verano dije, oye, yo me pongo a hacer cosas, entonces estuve muchas horas por eso, haciéndome mi base, haciéndome pues mis granjitas y tradicionales, explorando, ¿por qué los peces te guarda individual y no en stacks? estos peces, estos peces son especies especiales del certamen y son peces con lore, ¿vale? entonces mira, esta es una lamprea de río que mide exactamente 17,1 centímetros, si me saliera una lamprea de río que mirese exactamente lo mismo, sí que se me estaquearía, pero como no, mira, este por ejemplo se me ha estaqueado, me han salido dos lucios de 50,5, pero si no son exactamente idénticos, el mismo, aunque sea el mismo dibujito, este es un sábalo, este es una vermejuela, este es una lamprea marina y estos son lucios y este es otro sábalo, este es un cartón rojo, bueno, están con mucho lore, con frases y muy chulos, pero te ocupan un hueco, ¿no? es lo malo tener ese lore extra que nos da Mary, que Mary se la ocurra a oros, los Amings de ahora y han hecho la locura de hacer muchísimos objetos para pescar, ¿cada pez cumple una función aparte de ser comida? Pues, sí, aparte de ser comida yo tengo guardados muchos a modo de trofeo y luego los puedes vender, pero prácticamente es poco dinero, este mapa es un uno de los plugins que tiene es un plugin así un poco de economía y ahí con dinero me acabo de subir pesca pescadería al 16 y puedes comprar cositas y hay vehículos, hay vehículos para volar, hay aviones, hay coches que eso aún no lo es por la demasión, mi balance balance de pasta ahora mismo es de 7400, también hay paracaídas, hay un montón de cosas, bueno, es más bien, es dinero y luego pues son trofeos que puedes guardar los los comunes yo los estoy vendiendo, me estoy quedando sobre todo los que son peculiares, luego antes he pescado aquí, por ejemplo, esto ya es un singular, es en azul, luego hay los inusuales que son los verdes un poco menos, ese es top, ese es inusual, ese es el otro singular que es una cabeza, hay varias cositas, hay como cuatro niveles, ¿no? el común, el peculiar, el inusual, el singular, si yo ahora quisiera vender uno de ellos, pues depende de ese rango de categoría pues me darían más o menos dinero, pero más no tiene, más historia no tiene, pato elegante sinular, gamba pelada, es gamba la peña, todo, lo que vamos a hacer es un saltito en breve a casa, de la llena y si querés te enseño un poco lo que tengo de otros certámenes de otros días, de la semana pasada, la anterior, y te enseño un poco mi zona de trofeos, mi zona de peces que empiezo a tener saturado mi torreón, un chito que me hice en la torre, vamos a ir ahora y te la enseño, empecé aquí con tres o cuatro cofres solo y ahora mira cómo está esto, bastante a petar, aquí me hice una piscinita y me tiré estos bichos que también salen en algunos momentos, y aquí tengo, esta fue la zona de peces, empecé con este cofre y lo vi en jurel, esturión, estos ahora que se pescan por donde hace semanas, esto, variedad, luego aquí puse más, por ejemplo aquí veis, había dos carpas de 6,9 y aquí guardé los peculiares y aquí guardé en ese momento los inusuales, cabezas, los trofeos, porque ahora podéis quedar, este es un tercer puesto y un par de segundos puestos, luego cabezas, bots, aleinas, nestí de pera, pulpo de kira y aquí los guardé un poquito ordenados, porque estuvimos una semana de evento que pescábamos, pues bueno, pesqué muchos parecidos, muchos iguales, están un poquito ordenados por tipos, ¿no? Las últimas pescas son estas de aquí, aquí puse los comunes, aquí peculiares y estas peculiares y arriba están los actuales, no los estoy pescando ahora y los voy a pescar uno de estos antes y mochilas también y estos son mis cofres de, bueno, este es uno de comunes de este estilo, de salmón y estos son dos, son mis cofres de dejar cosas de forma rápida entonces aquí ahora dejaremos aquí todo lo que podamos y nos iremos no a pescar nada, yo ni de broma me tomo tanto trabajo a la sartén y listo y iremos un momentito a hacer un poquito de farmeo de pala y de pico que son dos dos herramientas que hemos pescado hace nada hemos conseguido hacer nada y les hemos, las hemos hecho de ¿qué se llama esto? este material me acuerdo ¿cómo se llama? de nederita y les hemos puesto el mending en reparación y entonces, bueno, nos están facilitando el momento bueno, me falta espacio a lo mejor un cofre de nero vamos a poner uno más porque esto empieza a estar arriba de todo ¿no? si por este aquí leye ahí y ahí y ahí vamos a ir vaciando aquí al final nos faltará huevo por todos los lados este evento de hoy que tiene que la gente pescar tres veces iguales o sea tres de los cuales nosotros no hemos pescado ninguno aún puede ser muy complicado o sea pero aquí tenía yo creo mi pico bueno ¿está? ah no tengo aquí la pala buena vamos a dejar aquí la caña por ahora vamos a cañita y uy ahí me he dejado esto me he dejado a ver una espadita o algo no tengo ninguna espadita me he dejado un hacha por si me encuentro alguien y poco más nos vamos a ir a aplicar home mina pues de noche bueno podremos este home lo tengo que cambiar de sitio porque ahora aquí parece ya de sentido estamos ahí en esa zona iluminada y me he hecho una zona de mineo y ahora veréis la locura de mineo que estoy haciendo aquí fijaros el hueco empieza a ser interesante y nada ay no me he cogido antorcha o sea tenemos que hacer un salto bueno quizá conseguimos no 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 sé si puse iluminación abajo de todo ahora veremos además hemos llegado a un punto a una altura que está este material que es pizarra fijaros el pico que tenemos que es un pico 10-10 con un menin la velocidad de picar es una bozada picar así mira aquí un poquito de hierro este hierro así que me lo llevo y bueno pues vamos a ir picando estamos en con minería al 8 antes he puesto el skill rank estamos ahora mismo el top 13 del servidor consumando todas las skills de todos los niveles de todas las skills tenemos el top 1 en agricultura el 3 en escalación que es con la pala y en minería estamos en el 33 estamos fatal o sea que creo que pronto cambiaremos gracias a este pico por ejemplo ahora estamos en nivel 8 en minería cuando tengamos el 10 a ver si nos dan una habilidad nos permita picar aún más más rápido más beneficios vale hay que hacer aquí y a proseguir la escalera vale vamos a seguir con cariño y me voy abajo bueno vamos a intentar subir vale cuando todo esto está aplicado así que no vale veo que aquí x donde está el hueco vamos a usar un poquito de roca ahí vale y ahora ya con tranquilidad todo esto se va afuera ahí no he cogido creo que no he cogido las shooters uy qué es esto esto de red y nada cuesta subir en minería porque estoy flipando estoy en este pico cuesta subir yo no he imaginado la gente que ha subido minería sin tener buenas herramientas a ver déjame mirar un poquito lo que tengo en el chist claro me queda vacío luego haremos otra ok si no lo queremos es fundir un poquito la herramienta y volver a hacer también queda buena 45 minutos es el pico es un pico que he conseguido después de 18 días de votar cada día al servidor en el uno de los servidores con 18 vales tienes este pico luego le he puesto un menú o uy este esto es todo de cuántos homes tiene un usuario normal uy un segundo que tengo esto desconecta pues creo que un usuario normal tiene dos o tres homes creo que dos o dos puede ser que dos yo estoy usando ahora mismo tres pero creo que como tengo el VIP tengo más homes de los que utilizo cuando acabe cuando acabe este certamen dice ferrofonía además también como tengo el veterano creo que tengo un home más por ser veterano pero no sé quizá tendría yo acceso hasta unos seis o así yo creo que el usuario normal es dos o tres que está bien será será más común que aparezcan capturas inusuales en el chat aparecerán capturas inusuales para que sepa si alguien ha conseguido el tiempo buscado en este tipo de certamen vale claro es que ahora solo salen las azules pero en este certamen nos están pidiendo justamente una que no es verde entonces no sale vale el pez a acumular tres durante el certamen de fin de semana siempre será inusual ni muy común ni el rango más difícil eso está bien claro es que todo este rato he estado picando y el pico está a 1.500 de 2.000 y creo que no lo tenía reparado el tono oscura vale minería estamos 1.200 de 4.000 esto me pica a ver a ver como estamos bueno estaba viendo snitch hoy creo que haré fitute fifute fifa uy, ahí me he dejado hierro vale, tala, pa uff, ve aquí aunque no sé si está instalado así que no sé que tengo la prueba de el fifa, que tengo la prueba de 10 horas dice que fifa es, el nuevo, el último fifa y aquí ya no sé yo me pierdo ya con tantos fifas me pierdo lo que no sé, a qué altura estamos yo creo que no puede quedar mucho para llegar a abajo de todo vamos a mirarlo f3 estamos a 16 hemos hecho un buen brazo vale bueno, esto pico es más rápido si he conseguido un pico que es un pico fuera de o sea, es un pico que está hecho con comandos por parte del del servidor fuera de de partida normal por decir algo pero que solo puedes comprar con los vales de las votaciones del servidor y este cuesta 18 vales o sea, 18 días ahorrando el vale para conseguirlo pero es es un 10-10 que el máximo por ejemplo de o sea, es un pico 10-10 que eficiencia máxima en el juego es 5 y la rentabilidad máxima creo que es 4 o 5 también creo que es 5 bueno vamos a guardar vamos a guardar todo esto aquí esta está aquí entero venga no me voy a demorar demasiado más porque es que con este pico como has dicho Fran fundes súper rápido los materiales la escalera esta hasta llevo la mitad así que no creo que haga FIFA uff bueno, sí no tiene por qué no, ¿no? sí vamos a ver voy a acabar de hacer la escalera aquí esto lo voy a apretar uuuh, mira he encontrado cositas azules la verdad es que da ganas de picarlo en este pico ganas de reindicar el mundo de la vida es que el mal es pam 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 es como tan fácil de hacerlo a ver la escalera donde está es que la escalera está hasta aquí va a llegar la escalera alguna antorcha tenía creo que vamos a poner una aquí una o dos o dos si generamos un poquito de margen y nada, vamos a seguir dando el pico la última media hora de evento de pesca así que no uy, azulito nos iremos a pescar sí o sí es que este pico es mozo además es que mira claro, como picas como un loco pues vas encontrando cosas casi es me cuesta me cuesta de ver lo que estoy haciendo hay que vigilar de no fundir el pico a ver la escalera llega hasta aquí bueno, yo qué sé uy, más azul hemos encontrado lo que da ganas es de seguir picando el universo el nivel estamos a dos mil de cuatro mil o sea, mitad nivel ya no veo vale vale, vamos a hacer una cosa como muestro se va a acabar aquí al cambiarlo de internet pringo en velocidad siete horas madre es bastante locura Frank pues quizá tendrías que volver a lo antiguo no, no sé antes no te iba tan mal para tener la necesidad de cambiar lo digo para la escalera hacia aquí y luego ¿qué haremos? pues ampliar dejando la escalera pegada y aún hacia los lados y ampliaremos hasta aquí azulito azulita bueno, voy a poner aquí voy a poner uy, no tengo antorcha ni nada más azul vale esto rápido el certamen se acabó bueno qué bueno finish certamen pues nada chicos nada claro ahora el certamen de pesca en cualquier momento se puede acabar yo pensé que ya era lo peor pero quiero saber que no soy que no lo soy pues nada al cofre 1 al examen 1 y 2 3 pues dale doc se llevó ergata larva vale a ver a qué altura estamos yo no he visto mal súper mal estamos a una 20 tenemos aún 20 niveles por rascar aquí no sé que ha mirado antes que no ha mirado bien venga voy a llegar ya en el 10 pero me va a costar algunos días esto vamos a hacer la escalera vamos a hacer un carajo ya lo tienes en la vida en la cara de día mancha estoy probando cosas las quejas a ver lo que estoy lleno vale vale estoy haría ahí yo al final esto una cosa voy a tirarlo hacia el me he hecho algunas veces por qué pues porque si la no es las carreras no se nos come hueco lo que me se me me pasa A ver. Me vuelvo a cambiar el internet, venga Frank, aníndete, vuelvo a ver las reglas, al final te quedan como dos llegues. Pues a ver, voy a cambiar esta parte. 2.900 y casi 3.000. Ya, 3.000 de 4.000. 3.000. Vale, esto lo he hecho aquí. Pero, si hago lo mismo, hay que meterlo. Aquí tenemos dos huevos más para bajar. Vamos a ir para adentro, para adentro, para fuera, damos iluminar. Voy a hacer un... Este es el homemina. No quiero liarla. Creo que es el homemina. No quiero liarla. Con el ampli tenía 3 megas y ahora tengo 90. No quiero liarla. No quiero liarla. No quiero liarla. Yo he hecho una zona para adentro. Aquí. Aquí. Y otro que fue aquí. Exacto. Vale, vamos a pasar Vale, y ahora A ver el chest Vale 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 Así que tenemos pizarras Y tanto tenemos pizarras Y aquí No, esto justamente no es pizarras Es una tontería, me gusta Poner un bloque Los bloques y Lo que va aquí Aquí todo esto es pizarras Vale, vamos a buscar Cofres, ah mira La cosa Lo haremos Todo aquí Esto es una habilidad que tengo por el beat Es del torre chop Permite cortar árboles Si tienes la Si tienes el hacha Bien Te permite cortar algo del tirón Venga Cartelitos Con el otro Aquí Dice Tendría que haber un objeto que te pille rollo De tres o cuatro cuadros Se va a dar un estudio automáticamente Una aspiradora Aspiration Aquí he puesto la campana Y ahora se me está solapando un poco con esto Voy a usar esta lejilla Un poquito de espacio Veremos 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 porque esto Tengo mucho espacio aquí De almacenaje Esta forma Una cosa A locura Creo que aborto el FIFA Es una cosa Espero que no explote el mundo Vale Pues ahora Voy a quitar los carteles Vamos al lado que me gusta Tener los carteles Y ahora haremos uno con esto Ah, creo que estos están vacíos Estos Se van a rellenar en breve Pero ahora mismo Esta tontería La vamos a hacer Hay que Mira Bum, bum Pues tengo hueco para más Para bastantes cofres más Con la tontería De hecho Aquí irían dos más Me sobran dos huecos Vamos a ver Bueno Por ahora lo dejaremos Así Vamos a rellenar Tener el de abajo Vale Lo mejor ya está lleno Y vamos rellenando esto Sí Ahí, ahí Y ahorita pulida Vale Pues mejor Ahora lo voy a poner aquí Esto Bueno Vamos a poner la tuba Esta aquí Vale Por esto Por esto lo que hay A ver Ah, vale Aquí he picado esto Y aquí he quitado Un poco Creo que se me ha quedado Esta Voy a hacer un poquito más De tejadito Este ¿Qué está haciendo Efectivamente? Pues mira Estoy en estos momentos Ampliando un poquito El almacén La zona de almacenaje Tengo cofres ahí Y tampoco Mucho más De metas Y ¿Por qué? Porque tengo materiales nuevos Porque he llegado a una altura Que no había llegado nunca De juego Que hay Bueno O zona Este material Y este Que ya tengo Por cierto Un cofre Enterito Y aquí Diorita ¿Por qué? Pues porque Con este pico Que tengo ahora Estoy picando Mucho más que antes Y no me da tiempo De En algún momento Diré Va, pues hago una torre de magia Pumba Y gastaré mucho material Ese día Necesito acumularlo Para poder luego Invertir en Construir más cosas Aquí hay Este era mi cofre Inicial De Diorita Voy a dejar por aquí Pero bueno Ahora hay que Poquita cosa Tal todo va a acabar Ahí Bueno Un poco Esto así Esto Vale Aquí estoy un poquito Ordenando No sé ni qué hora es Uf Ya es tarde Fran Cuando me digas Hacemos el cambio Uf Me he hecho un clock Me he hecho un clock Me refería de edificio Pues mi Pues ese edificio Es el almacén Esto es un castillo De hecho Si quieres hacer media hora más Así Haces la hora y media Uy Ni te preocupes Esta zona He puesto esta parte así Esta como Media ampliación Para darle un poquito De estructura Pero no No Y aquí he puesto Una Una campana Y quizá no está En buen sitio Porque he hecho esto Luego Y se queda un poquito En medio Quizá La cambie de sitio La campana Ahora no Luego Bueno Ese torreón Quiero hacer por aquí En esta esquina O aquí en medio Un torreón Para hacer la magia Y quiero hacer un torreón Y arriba de todo En Poner la biblioteca Para hacer Y la mesa de magia Para hacer Mesa de encantamientos Pero no tengo Mesa de encantamientos Ahora mismo no sé Si sabría hacerlo En Mesa Hechizos No ¿Cómo se hace la mujer? No sé No sé No sé Cómo se hace La mesa de encantamientos Creo que necesito Te digo también Porque así Se me instala Ah vale vale Pues sí Sí No hay problema 25 minutos Perfecto Venita el spawn Y unidos Al cien pies Humano vertical What? ¿Qué? Esta locura ¿Qué es esta locura? ¿Qué es esta locura? Vea locura Qué buenas vistas Muy mal Serio Muy mal ¿Ves? Te hubieras pedido al cien Ah ¿Ves? Te hubieras pedido al cien Peluso y me dice ¡Pam! Oye Que esta locura Esto ¿Qué es? A veces Me dice ¿Qué recuerdo? Me pesa la cabeza Sexto Y si tiro Si tiro Objetos ¿Qué es? Me estoy disparando flechas ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Se nudgue a un vehículo Pantanos Sobren las andamias Por detrás De la abinibiliadis Ya, si me ha cerrado ya, me hubiera perdido esta locura, esta locura, mirate ahí, está mi castillo, se ve desde aquí, que bonito, que bonito, que me matas, lo que hay, que nos le ha cerrado. ¿Dónde estamos? Veja, veja, madre de ba... Ya, la lava no, la lava no, la lava no. ¡no! ¡no! ¡no al alado! ¡no al alado! ¡al vacío! ¡ah! ¿Qué locura es que está? ¡una locura! ¡Tengo peñón de cabeza! ¡A subirnos a un helicóptero! ¡Helicóptero! ¡Ja, ja, ja! ¡Hoy petamos el servicio! Si le damos un poquito de tiempo a Fran para que se instale el FIFA ¿Qué ha ido a coger el helicóptero, eh? No te deja, ya lo intenté Intenta en otra cosa ¡Oh! ¡Helicóptero! 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 No he subido Vamos, vamos Mira tu huevo Que locura de directo Madre mía que bien se ve todo La casita de la peña Se me hace fotos La pirámide esta invertida Cuando va en el árbol La canción es brutal Ahí está casita. Capturar Pokémon. Hay alguien ahí, una abejita. El mapa no da para más, son islas voladoras, aún hay más cositas, veo. Está pegando. Alguien ha puesto ahí un cambio infinito. No. 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 Estoy volando o estoy sentado. Llevas en un helicóptero. Esto es una locura, eh. Madre mía. Lo de tú quieras mi capital. Quiero tener spawn. En mi mente era mejor. Es una pasada esto, eh. No. 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 No, pero no quiero hacer que explode. No. 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 No tengo que hacer prueba al 3%. Creo que podríamos aumentarlo, eh. Lo que pasa es que yo la puedo poner al máximo, que creo que es el propio server el que te da, te da una carga máxima de chumel. Da igual. ¿De dónde quiere ir? Ahora al FIFA le quedan 30 y 9, madre. Tienen todos sus pantalones. En vez de bajar sube, bueno, fará no te preocupes. Uy, bo. ¿Dónde lo lleva? ¿Qué locura es esta? Un poquitín más, no funcá, no va. No funciona. Vamos a ponerlo. ¿Qué pasa en mi banda? ¿Eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en mi banda? Indira mejor Porque es de hace dos horas En vez de bajar Venga Y todo es divisional hasta que te Cosan No, 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 no Bueno, ha sido muy chulo esto Se acabó el paseo A ver cómo estamos Hinder chest Ahora sí que podemos hacer tours A los nuevos Aquí ha perdido las valletagadas Las valletagas Como Regalitos Tiene alguna cosita aprovechable Respeten a Rupert y a Rupert y le respetará Me quedan las chuletas Melón de gonzazón Es vía, ¿no? ¿Qué les podría llamar? Un rozo de celda Captura de alfa La meripolicía ha arrestado a muchos ladrones Algunos se hizo pis en estos barrotes Alguien ha puesto aquí Para pasar cómodamente No tengo nada más de aquí A ver, hay que coger de aquí Hay que coger torchas Voy a seguir mirando Y las dos mochilas Esto Mochilitas Con torchas Y esto Lo voy a dejar aquí Y luego ya lo vaciaremos Y ver este hacha Vamos a ver eso Este mejor que esta Venga Y la comida esa Ahora volvemos a la zona de minuto Vamos a iluminar Frank cuando quieran Hacemos el cambio Home mina A ver Seguro que es este Sí Este es el home mina Vale, volvemos a moverlo De aquí Que sale aquí Vamos a directamente Hacerlo salir En la mina A menos en la parte de arriba Si queréis Estaría guay Ahí, ¿no? De puerta Así que Vamos a hacer aquí Move Con Mira Con ¿Ha desplazado? Venga Déjame Déjame Dos minutos A ver Si puedo hacer ¿Qué puedo hacer Sin tenerlo de todo Instalado? Vale No te preocupes Yo voy haciendo cositas Y Cuando me digas Seguro el cambio Uy Que casi me caigo ahí En la alquilica esa Casi me caigo Y Tengo trabajado más Pero bueno Esto es lo que hay Vale Como veis De aquí No nos molesta El tema de la iluminación Tengo que hacer aquí Una ronda de iluminación Bueno A esta altura Y Aquí Vengo Y ahora ya A ver Estamos 3100 Vamos a ver Si conseguimos Escaleta Hay que tirarla Las dos mejores funcionalidades En medio Sentarse y pescar Uuuh Azulito 3300 Lo rápido De esta manera Si que varía un poquito Voy muy rápido Voy haciendo así por capa Un poquito Para que no Creo que marea A mi la sensación Que me marea más Hasta donde veo No hay lag Y eso es bueno Pues no No tiene lag El celular Yo creo que es porque Cambié esto De la perspectiva Y me da La sensación Que marea más ¿Dónde está? Lo del foco Haciendo A ver Así 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 Si alguien Conoce Minecraft Y sabe lo del foco Cómo va Campo de visión Sí Pero Yo es que antes Lo tenía al tope Pero para La celebración De De la aniversaria Y nos pidió Que la bajásemos A entre 70 y 80 Creo Y ahora Lo he puesto Al tope Lo tenía al 80 Creo que ahora Uff O sea Se ve peor ahora Porque Nada más Ahora queda como más así ¿No? Como más Efecto túnel ¿No? Estoy viendo A ver El Ya Sigue siendo De la velocidad Por eso Pero ahora Fíjate Que algo así Marea La tenías Al 10 Y no al 100 A ver Al 10 100 Fog A ver Oh Uff Era la mierda Esta del Fog Ahora Ahora no haría tanto ¿No? Ese es Bueno Bueno Va a marear Porque Estaba 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 Tampoco rápido Tampoco rápido Mejor pero Mejor pero Mejor pero Me voy a Igual Dice No no Yo creo que pero el fob está torturando a ti bastante rápido que en María, María Antio Prados no me mola tocarlas porque luego no me acuerdo lo dejo con una configuración que no es la mía y no sé hacer perdón mi ignorancia pero ¿qué mirar es ese? pues este es pizarra profunda rocosa este ha salido en la en la última la 17 y sale eso en zonas profundas y como podéis ver en esta zona profunda prácticamente solo hay esto o sea es muy aburrido picarlo suerte que estoy picándolo con este picazo y si no al igual pico todo esto fijaros lo aburrido que es para picarlo tienes que haber hecho foto antes de tocar es como la piedra o tiene alguna defunción no es como la piedra pero tiene muchos crafteos por ejemplo si pones en 4 se te hace pizarra profunda pulida luego puedes hacer escaleras puedes hacer slabs y es de color negro por ejemplo esta queda muy chula puesta voy a mirar un poquito para que lo veas esta queda muy chula puesta aparte de que suena cuando lo pones queda así ¿no? este bloque está muy chulo pero funciones o sea cosas que puedes hacer con ella y no con otro voy a mirarte lo que no por ejemplo si pongo pizarra hay el ladrillo de pizarra el pizarra la cincelada también esta a ver como es unos slabs te hace un bloque cincelado te la deja pulida sin cocinarla no como la piedra que sirve sin sector es como si tu ahí hicieras ta 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 y la pulieras tu con el cincel con el pico con la herramienta ¿no? si te deja pulirla tal cual es un poco como el como el cuarzo en este sentido funciona yo creo que como el cuarzo y está chulo para hacer para en construcciones pues que haya cierta variedad ¿no? o sea que puedas el cincelado este no lo conozco el bloque me parece chulo queda ahí como unos cuadraditos y luego hay slab y hay escaleras tanto de la cincelada como de la norma ahora básicamente mira estamos a punto de llegar al nivel 9 de minería y me está sirviendo para subir minería básicamente y ya hemos superado los 4 mil un poquito más ahora lo tenemos ahí minería hay 9 estábamos en el top 33 de minería lo que subimos vamos a eliminar un poco estudiados a veces aquí y y y y pues bonito agujero creo que aquí ya llegaremos abajo de todo ¿no? oye estamos en menos 39 a 5 minutos más así llegas a la hora y media vale no estoy a punto de llegar a la hora y media lo que tú me digas 100 minutos más si te va bien para hacer tu preparar cositas no problem y vigilarlo no alargas tu demasiado por cierto estoy lleno vamos a coger vamos a coger esto vamos a dejar esto aquí es una de las cosas que querían hacer así llenas este shulker este cofre oh que bienvenido al directo de hoy que tal como lo llevas pues este mundo tiene negativos de altura o sea que cuando cuando se llega al final no sé voy a preguntar en el mundo recursos cuando se llega al fondo si te caes las palmas no pues yo creo que sí estoy en el mundo de recursos si estuviera en el otro que es que tienes todo el portal y todo ese rollo lo que voy a hacer es parar de picar aquí porque si todo estos bloques van a ser solo de este material pues como es que no hay nada más no hay ni oro ni mira 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 es un poco así vamos a subir voy a irme es que me llevamos mucho rato mirando eso es mucho rato que no hay nada más que que este material voy a ir un poquito más arriba tiene que ser top 3 de minería que va que va que va vas a flipar skill top mining el skill top de mining es 19 vale yo estoy al 9 10 niveles más por eso sigue picando para llegar al top 10 o sea ahora si hago así un segundo el 2 está ahí el usuario está con 9 y en el 3 estaremos ahí con nivel 9 somos que tenemos el nivel 9 más bajo es verdad que lo acabamos de conseguir en el 9 es verdad que cuando lleguemos a nivel 10 nos pondremos ya dentro del top 20 empieza a estar ahí ahí con este pico vamos a conseguirlo pero va a otra cosa vamos a subir vamos a ponerlo en la zona donde va a ser productivo picaz y vamos a poder conseguir recursos que nos interesan para la construcción sube rollo a la mitad y picas más del lado exacto por aquí esto esto ya es un poco como lo que nos interesa y aquí aquí además hay hay para usar la paga también uy lo veis súper bien para subir excavación por aquí hay un huevo de aire típico y nada aquí por ejemplo ves salen salen uuuh uuuh cositas esto es muchísimo más entretenido que picar todo ese rato que me está picando aquello aquí hemos encontrado con materiales tenemos esto de alcohol tenemos aquí un poquito de hierro calidad aquí esta altura mola esta altura mola mucho intentando cargarnos las escaleras vamos a ir a esta esquina vamos a hacer así en plano aquí hay más si 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 vamos a picar así y al menos nos da piedra vamos a cocinar hemos conseguido un poquito ahí de cosas interesantes de cita esas cosas que no también diolita a ver si contamos algo de diolita y ya está es bien ya está un cambio podemos iluminar dice ponte ponte algo visual para que sepas que está en escaleras doy un cubo de color o algo así podemos poner esto hacer así eso sería la escalera no pero voy a voy a voy a darle aquí hasta ahí este nivel aquí este pico mira vamos a encontrar carbón es que da ganas de tunelar con esto vamos a estar hasta quedarte ciego esta montaña a las vitas hay tierra pues toda esa tierra afuera me quedo embobado es inolvizante picar así que tanto ¿qué hay aquí? parece que alguien picó ¿no? alguien bajó por aquí la verdad no voy a llevar esto la verdad es que es un gustazo pilar así un gustazo esto fuera toda esta toda esta montaña me la quitas mira un poquito de hierro estoy lleno sí estoy lleno estamos lleno vamos a poner esto en el suelo lo llenamos de roca algo de lorito algo de sarra esto locura Uy, lo que hemos encontrado aquí, sí, aquí hay mi querida diorita. Nunca piquéis hacia arriba lo loco como está haciendo el log, porque os podéis meter la lava en la cabeza, ya que tengo de picar la distancia. Esta, esta es la beta buena que hay. Y también. Uy, que pica yo a la lava. Costudo picar donde está la antorcha. ¿Y cómo lo ibas, Fran? ¿Son menos cuartos? Si quieres cambiamos, por supuesto. Un besado súper fuerte. Buah, tengo menos cuartos. Chao, gente. Gente no. Cierro directito. Todos para ti, Fran. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.